Ahí está Mosquera. Un griterío bárbaro en el terreno de juego. Es lo que se espera en este tipo de partidos. Diferente a jornada 3, jornada 6, jornada 9. Aquí si ganas avanzas, si pierdes a tu casa. Y no podemos dejar de mencionar, Toño, que León hizo 40 puntos y Puebla 20. La mitad. Increíble, viene el servicio, atención, ¿quién remata? ¡Gol de León! ¡Fernandito Navarro, Fernandito Navarro! El pequeño gigante remata de cabeza dentro del área y la manda a guardar. Cuatro minutos. Le duró a Puebla.